¡Viene Diabrito! ¡Viene Diabrito! ¡Un toro chaparro de buena satura para este muchacho llamado al doy! ¡No sacan chico parre mi muchacho! ¡No sacan chico parre! ¡Hay que dar espacio necesario a este muchacho! ¡Esta es la sexta monta de la madre! ¡Esto, mi Diablito! ¡Diablito es el timón! ¡Y fuerte, señores! ¡Viene a la derecha! ¡Viene apretando a este muchacho unas botas amarillas para que distingue el color! ¡Viene lo más! ¡Un toro llamado el NAC! ¡Un muchacho de 18 años pidiendo triunfar a Estados Unidos! ¡Haciendo lo que le gusta! ¡Con mucho valor para todos ustedes! ¡El Diablito! ¡Diablito de San Timón! ¡Hay que esperar a los cabezas de los muchachos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Es la Diana, muchachos! ¡Viene lo más! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de espectáculo para todos ustedes! ¡Qué chulada! ¡A ver! ¡Qué están pidiendo la gente por ahí! ¡Se me hagan que pidieron una rancherita! ¡A ver, amigos! ¡Te les mando una rancherita que tengo por ahí! ¡Dígame, compadre! ¡Una rancherita! ¡Una rancherita! ¡Ánimo! ¡Ahí nos aventamos una rancherita, compadre! ¡Por acá! ¡Se acaba de extraviar una licencia a nombre de Lisset Montañez! ¡Por acá! ¡Si alguien se le extravió una licencia por acá! ¡Va a estar con los ingenieros del sonido una licencia a nombre de Lisset Montañez! ¡Por acá! ¡Vamos a tener por acá en la cabina de los ingenieros del sonido! ¡Adiós, compadre! ¡La rancherita! ¡Vamos a conocer por acá! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, rancherita, bonitos! ¡Para comprarse, venganse! ¡Míranse, bonito, compadre! ¡Los tres amarradores! ¡Ánimo, compadre! ¡Para boleto, no! ¡Para boleto! ¡Vamos y avanzamos! ¡Con esto, rancherita, bonito, salosita! ¡De la buena, mi gente! ¡Ánimo, compadre! ¡Dice, mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Adiós! ¡Anda, mi compadre! ¡Dice, mi compadre! ¡Adiós, mi compadre! ¡Ánimo! ¡Adiós! Año del 59, presente lo tengo yo Se empezó a ver el gato, por el notista de la región Por el monte había rodadas, de troquitas y camión Ese rancho de aquí abajo, era el centro de reunión Año de la vaca, que hola, y los hermanos rasgó Uno para Nabojoa, y otro para Irrigación Tres buenos carros de sitio, se paseaban por el río Tomando cerveza y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros, también de Pancho Castillo ¡Ay, ay, 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 ay! Te robó mi ganado, si no te voy a dejar En un mesquite colgado Y el chico le contestó, la verdad te diré yo Lo ves de Roque de Malta, Gagiola se lo llevó Con una marca de alambre, el mismo se lo marcó Cuando llegó la perica, andaban a las guerreras Decía Alejandro Pacheco, esas son las 10 de veras Y hacer rancho de aquí abajo, ahí viene Julián Contreras Y el chico le contestó, el chico le contestó, el chico le contestó Y no se pudo sostener, yo sí he vendido becerros, pero eran de mi mujer. Y los hermanos Rascón no demostró ni interés, pero por debajo de verdad le dieron dinero al pez. Primero cincuenta mil y diez mil pesos de juez. Y ya con el aire destino, son mis deseos de dones, estos versos son compuestos, de aquí a más paradores, aquí termina el corrido, de los tres aparatadores. Así nomás ahí quedamos en mi amor, acá y los de barranquilitos bonitos. A ver mi gori, ¿cómo andamos mi gori? ¿Listo? Muchachos, me pide el jinete que saben el son de los colorados. Muchachos de la banda, ¿no se lo saben? A ver, déjame preguntar por ahí con el otro. Regreso a la cañada. Sí, sale. Ánimo, compadre. No, no le trajamos al repertorio, compadre, pero vamos a aventar otro zonecito. Por acá, algo, algo por el estilo. Vamos a ver esto bonito. Se llaman los pilotos, compadre. Vamos, vamos a mirar. La vaquilla. La vaquilla. La vaquilla, por favor. Ánimo, pues. La vaquilla, compadre, vamos a mirar, vamos a conocer. La vaquilla. Ánimo, pues. ¿Qué es lo que dice, mi compadre? ¿Qué es lo que dice, mi compadre? Mi compadre. ¿Qué es lo que dice, mi compadre? ¿Qué es lo que dice, mi compadre? ¿Qué es lo que dice, mi compadre? ¡Y eso! Nos damos con la séptima monta de esta tarde. Un muchacho nombrado por el Gori. El Gori de Querétaro. El séptimo torno llamado El Punisher. Esta monta, maldita, a la gente de Sonora. ¡Es el grito de la gente de Sonora, esta tarde! ¡Ey! ¡Para ustedes, alta monta! ¡Se pase del Gori de Querétaro! ¡Un to! ¡Y a mano, El Punisher! ¡Ay, que agradecer esta tarde! ¡A toda la gente de Mundo Media por traerlos aquí! ¡A su! ¡Susão! ¡Para brindar el mundo del Jaripeo! ¡Y un gran payaso! ¡Es el cual es Jaripeo! ¡Con más de la tigera! ¡Es el malo de la Juniors y también! ¡El Sol! ¡Es el que es Peña! ¡Vienes tirando el nervio, mi Gori! ¡Eso no es fácil, mi gente! ¡Eso es para la gente valiente! ¡Como mi compagori! ¡Y todos los ejemplares y que gente que nos acompaña esta tarde! ¡Aquí en la Plaza del Junto! ¡Como mi compagori! ¡Gracias por todos ustedes! ¡Un saludo con la gente de Sancho Ochoa! ¡Que está presente esta tarde! ¡Y compa Benjamín! ¡Y compa Noel! ¡Y también a toda la gente de caballos que nos acompaña aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Y compa aburrito! ¡Como Andaliemón! ¡Estamos preparando la boca! ¡Y compa Bolívar observando! ¡Atrachichando el brazo! ¡Recuerden! Este evento se ha dado por gustos, niños para todos ustedes Eso amigos de la banda, no suelten el son, no suelten el son Hay que seguirle, hay que seguirle Estos son gajes del oficio Vuelta a secar la micropa morida, que no está rodando más Miren nomás, que reparo limpio Que reparo por mi compa Mori Ayúdenlo, ayúdenlo, muchachos, ayúdenlo Tenemos que ver el video, ¿no? En el aire nomás, en el aire Fue sofocado el muchacho, no pasa nada Ahí vienen los buenos a dar una checadita No más para que todo esté bien Hay que darle aire Recuerden que estamos de mantener largos esta tarde Con Radio La Poderosa 105.3 En todo mi Juancho, muchas gracias Y hoy que jinetazo, compadre, la neta Bueno, también voy a aprovechar en esta tarde Ya tempranito ya nos presentamos Ya tuvimos la oportunidad de estar por acá con todos mis compañeros Así como están por allá la Carliope Y la Carliope me dijo, Charlie, yo acá los micrófonos Porque por la neta le saco bien machina el sol Ni parece, ¿no? Que vivió por allá en Phoenix Pero bueno, aquí nos voy a presentar también a mi compañera La Barbie, que también la puedes escuchar Después por acá de su presidita, compadre Charlie Todas las noches Ella es la que te hace pionquito por ahí Al oído, ¿no, amiga? Eso así es, compadre Charlie Eso se trata, ¿no? Oigan, pero ¿qué ambientes te estáis viendo aquí en la Caripeo? Compadre Charlie, qué bárbaro Gracias a Tucson por apoyar sus eventos Y bueno, compadre Charlie, me estaba diciendo Que acaban de regalar una camiseta, compadre Charlie Sí, la regalamos a dos personas que están cumpliendo años el día de hoy ¿Qué se te ocurre, Barbie? ¿Cómo quieres regalarla? Yo te voy a... Mira, mira, mira lo que me dijo ahorita la Barbie Me dice, Charlie, la voy a regalar a la primera persona Que diga, aquí vengo con mi novia y con mi amante ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que hay muchos tóxicos Ay, no me digas que no Es pura joyita que hay en Texas No, ahorita van a... No, 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 no Ahorita van a aplacar a los tóxicos La dama verba lo va a aplacarlos Déjame decirte que ahorita que fui Ahorita fui por las aguas frescas allá en los chiquilines Ya había dos Que mira, les puedes dar la camiseta ahorita Les digo Ni quiero voltear para allá porque lo voy a descubrir Ok Pero anda por ese lado, mira Anda por ese lado ¿Verdad? ¿Verdad para allá? ¿Ya de una vez? Sí Mi compadre es Cheque señora, por favor Voltea a ver a su esposa A ver si está poniendo nervioso A ver si está sudando Por favor O lo premiamos Premiamos al más fiel Ay pues Muchachos del escenario No puedo ganar porque yo trabajo con la poderosa Y aparte el DJ va a decir Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Véngase para acá Vente para acá ¿Qué onda? ¿Estás tomando fotos de los caballos? Vente ¿A quién le damos la camiseta? En lo que viene la carriol Pasando de aquí para allá Ella va a decidir ¿Cómo vamos a regalar esa camiseta? Muchachos ¿Qué onda? ¿Cómo la vamos a regalar? Me piden unos segunditos por acá El señor ganadero Vámonos Échale compadre Bueno 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 Por ahí donde está Tomás Campuzano A ver cómo sale Pecas hoy Ahí va dedicada por usted Pecas Ahí viene enseguida Gracias Sale Tomás Campuzano Le dediquen la siguiente ¿La siguiente qué? Monta La siguiente monta Así es como está puesto No se agüiten por favor Sonora al tope Jalisco Jalisco Sinaloa Zacatecas Tujol A ver Excuse me Dubái No Si también vinieron Saludos Saludos allá a la familia Prieto El compas sementar David ¿Dónde andas? Ahí saluda Saluda a toda la familia Ahí si no saben Para allá para el norte El sementar Ahí en la Oracle Y la Rudacil Buenísima la comida Los tacos ahí Y también Bien curado Todo el personal ahí Díganle Al carnicero ahí Que le cante una canción Mientras lo están haciendo los tacos Oye Bueno Vamos a regalar la camiseta Sí o no Sí Vamos Bueno ¿Dónde la vamos a regalar? ¿Cómo la vamos a entregar? Por acá Por este lado Bueno Le vamos a entregar la camiseta Ahorita me voy a parar ahí Acá por el lado ¿Cómo? Es que me hago bolas Derecho para ellos Izquierdo para allá Ya está lista para la monta Dedicada ya para Tomás Saludos Saludos Ahí para ustedes Ojalá que salga todo bien ¿Qué dice mi gente? ¿Se está invirtiendo en este garipeo? Ahora pues hay que echarle por los alquinete Al labío Al labao Al labín Pum Pa Juancho Juancho Me presenta Demecería modelo Por supuesto Esta tarde Nos vemos en la penúltima monta Un solo llamado a las becas Y vamos con el toque, el toque de Querétaro Una foto combinada con los amigos Tomás Campuzano Que por ahí se encuentran los amigos Tomás Queremos darle agradecimiento por invitación para acá A su casa A su casa A su casa Toro al toro Hay que prevenir Un accidente porque no es fácil Una foto dedicada a los amigos Tomás Campuzano Y recuerden que estamos en Mantenarios esta tarde Se celebran los 15 aniversarios Radio Poderosa 105.3 Hay que dar las gracias a Bustos Vidia Y a Amador Bustos A nuestro amigo Tomás Campuzano por la invitación Y a todas las familias A ver a las chicas que están presentes Sigue en el zonecito mis compas de la banda por favor Sigue en el zonecito Sigue en el zonecito Sigue en el zonecito mis compas de la banda por la banda por la banda por la banda perla Y ahí está Ahí viene mi compa Conje de Querétaro Un pro de malas tetas Una monta Una monta que acabó de final Al gran amigo Tomás Campuzano La penúltima monta Fortuna más y nos vamos Con el show de nuestro amigo El Chequiel Peña El Chavo de México Ahí viene mi compa Al coche de Querétaro Un dono llamado el Peña No hay que tranquilizarlo No pasa nada mi gente Son gajes del oficio Son gajes del oficio En este ambiente así es Hay que tenerle paciencia Porque solamente hombres de valor Se animan a hacer este trabajo Y gritarles el gran espectáculo Para todos ustedes El Chequiel Peña El Chequiel Peña Estos ejemplares Estos ejemplares Son batallosos Se nos vuelven a hacer este trabajo Que van a dar un rita Ahí viene Viene el conje Para que todo salga bien Nos vamos a aventar el brinco Se me hace Y no nos va Tiene coche El coche de cariño Un ejemplar que no quiere No quiere Porque ya sabe el jinete Que le va a tocar Ya sabe las patas Que trae este muchacho Hay que asegurar el toro Antes de montar el borde Así pasan los accidentes Que es lo bueno Que queremos Este trabajo Así que mi gente No se desesperen Viene por ahí Viene al círmando Viene buscándolo Viene al círmando Señores El Pecas El Pecas El Pecas Mi poco Con que de carácter Viene ronoteando El childe Viene enfrentando A las fueras Viene al círmando Viene chulada Le viene dando cambios A la derecha Ayúdenlo 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 A ver Aquí tenemos A los Secretarios Para ver que todo Está muy bien Hay que darle aire Estas montas A ver muchachos De la radio Ustedes tienen algo Mientras acomodamos Aquí el show Claro que sí Señoras y señores Recuerden La poderosa 105.3 Está celebrando Sus 15 años Y por lo mismo Queremos agradecer A todos Los patrocinadores No nomás los que Nos acompañan En este evento Sino los que Han tenido La confianza De poner el nombre De su negocio En nuestras ondas Radiales Queremos agradecer Casi los 14 Casi los 14 Casi los 14 Ya había empezado La poderosa Cuando yo llegué Por acá Perfecto Felicidades También para ti Ya casi Llegó a los 15 El otro año Te bailamos Un vals Ahí están Bueno Primeramente Nuestros amigos De Aurelie Chevrolet Cuando se Antoje Tenga ganas O que ya Necesite quitar Ese carrito Tirarlo Ese carrito Viejo Ya no le meta Landa al mano Mejor Váyase por una Camioneta Buenas Y una Bien Pero aún así Como los que Están Enfrente De Aurelie Chevrolet Aparte Servicería Modelo También Una cervecita Esta Como te quería Mi compa Tequila Claro que sí Viene la Al jinete Vamos a comprarle Una modelo Viene la Por favor Y el aplauso De todo el público ¿Cómo está el jinete Cuancho? Ya lo vi Que se paró Muchachos Ahora sí La diana Porque se la aventó Compa Tomás Estuvo excelente La montada Por el aplauso Y el amor De toda la audiencia De aquí Tuzón Presente Tomás Capuzano Tomás Capuzano ¿Le gustó Alpecas? Ahí estamos pues